Hola, buenas noches, mi nombre es Christopher Riquelme y tengo 15 años. Yo vivo en mi casa con mi mamá, mi padrastro y mis hermanos. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, mi verdadero padre murió. Lo mató un tío mío con un amigo de él. Yo con mi papá me sentía súper bien, porque con él yo tenía de todo, salíamos a jugar. Lo único que me faltó de que murió mi papá fue un apoyo, un apoyo padre. Después que murió mi papá, yo lloré harto tiempo por él. Los tiempos que pasé yo con él no se pueden olvidar. Dejé de estudiar, cansé de estudiar hasta el primero básico. Y tuve como que hacerme cargo de mi familia, yo. Yo, mi mamá y el resto de mi hermano. Tuve que madurar antes que mi hermano. Me hice como el hombre de la casa. Empecé a trabajar y todo eso. Panería, almacenes, supermercados, la vega, la feria. Distintos lados. Me la di de mecánico un tiempo. Después vinieron más problemas. Que a nosotros los separaron a todos. Los separaron cada uno, los fuimos por distintos lados. Yo me quedé con mi abuelo. Y mis hermanos se fueron para otros lados. Cuando tenía 10 años, trabajaba en una panadería. Cuando tenía 12 años, empecé a levantar sacos de papas. La vega trabajé con mi padrastro. En la plata me compraba cosas, el resto la guardaba y un poco le daba a mi mamá. Sí me preocupaba el tema de no ir al colegio y todo eso. Porque no podía seguir mi profesión y todo eso. Yo entré a Súmate como hace 4 años atrás. Porque tenía ganas de estudiar. Y también para seguir la profesión que yo quería. Que es ser chef. Yo voy en cuarto nivel. O sea, es séptimo y octavo. He estado en el taller de gastronomía, peluquería y ahora estoy en paisajismo. Christopher, cuando se incorpora a la escuela, tenía 11 años. Recuerdo muy bien que ni siquiera sabía tomar el lápiz, ni leer, ni mucho menos escribir. Algo muy grave para un niño de su edad. Porque si bien comenzamos este apresto a alrededor de los 5 o 6 años, él nunca tuvo ningún tipo de formación que le permitiera avanzar académicamente. Desde ese año comienza a integrar el programa de integración de la escuela. El PIE, inclusive hasta el día de hoy, está con acompañamiento de educadora diferencial. Llegó a nuestra escuela como todos los otros estudiantes cuando no los reciben ni les cierran las puertas en todos los otros lados. Y creo que si ha sabido salir adelante principalmente es porque él ha querido. Y frente a esto es muy importante también el apoyo que se le ha dado acá y la resiliencia que él ha presentado. De que yo entré acá yo sí he cambiado mucho. Porque yo antes afuera era muy peleador, llegaba tarde a la casa. Yo ahora no, ahora solamente donde salgo, salgo donde mi bolola y después vuelvo a la casa y voy al colegio. Yo he estado casi cerca en los grupos de la droga, salir a robar, pero nunca me ha tomado mucho la atención. Y prefiero que no me llame la atención nunca. Si uno quiere seguir su sueño, tiene que seguirlo. No meterse en los pasos malos, nunca. Yo quiero demostrar todo lo contrario de mí, que yo soy capaz de hacer cosas que sí se pueden. Yo lo único que le puedo dejarle a él son los estudios. Y yo quiero que sea un profesional. No quiero que ande en la calle tirando un carretón o cargando un saco de papa, no. Porque no es para eso. Él aspira para cosas más grandes. En esto lo que estoy haciendo, sí me apoya demasiado. Porque ella me levanta, me dice, anda al colegio, no fastidies. Sigue tu estudio para que siga tu profesión. Porque yo quería estudiar gastronomía, ser una profesional, y no pude. No pude por muchas cosas. Porque no tuve el apoyo que tienen mis hijos. Siempre estuve sola. Por eso yo a mi hijo le doy lo que más puedo. Yo creo que Súmate es para las personas que tienen que seguir surgiendo. Porque en algunos colegios tuvieron problemas. Este colegio nos da bastantes oportunidades a los otros. Muy buen colegio. Los que conocen nuestra escuela saben que si ellos faltan, uno los va a buscar. Hay un equipo de psicólogos, educadores diferenciales, asistentes, que estamos siempre preocupados en el chiquillo. Y lo que tratamos nosotros en el fondo es de otorgarles las herramientas necesarias para que ellos después puedan despegar solitos en el fondo. Cuando ellos ya comiencen en el primero medio, en otro espacio. Yo hago la comparación del ahora y de cómo llegó y ha sido impresionante. Sus logros, por ejemplo, en matemática o en naturaleza son impresionantes. Él tiene una capacidad de retención que yo creo que ha permitido que él avance a la par con sus compañeros. Este colegio es una casa para nosotros. Somos toda una familia unida. Aunque los peleemos, los llevemos bien, los llevemos mal. Mientras tanto, si tú tu sueño, puedes ser siempre alguien en la vida. Mientras tanto, viajes a mi interior para entender que tú y yo estamos destinados para que pase algo. No quiero forzar la situación. No quiero ser alguien que no soy. Me siento confundido.